Quiero mandar un saludo muy afectuoso al Señor Jesús Abarca, Atulsa, Oklahoma. Saludo Jesús. Me engañas injustamente, tú bien lo sabes. Saludo Jesús. El fiel cariño que únicamente tuve por ti. Promesas de amor eterno, tú me juraste. Y fuiste toda mi vida, mi consentida, mi adoración. Juré matarte cuando supiera que me engañabas. Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón. Como palomas volaron todas mis ilusiones. Y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer. No fue posible lo que soñaba.